Creado para sorprender al mundo hace 60 años, un enorme átomo se ha convertido hoy en el símbolo de Bruselas. La imponente estructura metálica de 102 metros de altura levantada en 1958, diseñada por el ingeniero André Waterkin, fue construida expresamente para la Exposición Universal de Bruselas después de la Segunda Guerra Mundial y con el tiempo se ha convertido en el atractivo turístico de la capital de Bélgica, la ciudad sede de la Unión Europea. Está compuesto de nueve esferas de acero de 18 metros de diámetro que simbolizan las nueve provincias belgas. Cada esfera está destinada a una actividad concreta y están conectadas entre sí por galerías con escaleras mecánicas. Las esferas del átomo, que tardó tres años en su construcción con el apoyo de 15.000 trabajadores, están recubiertas de una capa de aluminio reflectal, que al captar la luz del sol hace que brillen con especial fuerza. Entre 2004 y 2006 sufrió una importante renovación. Las esferas de aluminio fueron reemplazadas por otras en acero inoxidable y un restaurante panorámico se instaló en la esfera más alta. Plantas, maquetas, pancartas y objetos de época cuentan la historia del proyecto y de la construcción del edificio. Con más de un millón de visitantes, en 2018 cumplió sus primeros 60 años de vida y se consolidó como la principal atracción turística y símbolo internacional de Bruselas y de Bélgica. Con información e imágenes de Olga Ojeda, enviada Notimex.